bueno tú te acuerdas que yo te iba a la emisora que estábamos recordando otras bastidoras llevarte los comunicados cuando no estaba el internet que bueno que lo haga público porque mucha gente dice que yo no estuve en aquellas épocas como no había internet no me creen no me creen pero qué bueno que tengo aquí un periodista de años que me conoce pues éste eran los sábados últimos sábados de cada mes desde las seis de la tarde ahí donde la ruta extraterrestre de la mejor hora para estos avistamientos de noche porque está esta persona este profesor también de escuela pública retirado este walter walter jose pérez en muchas de las fotos que hay que saca como se ven que ven cosas volando en la saca atardeciendo con la cola con lo que queda la aurora lo que queda de el crepúsculo de la tarde que bueno él saca esta foto desde algún sitio del máximo no sé si es donde él vive o él se va a un lugar y ahí cuando terminemos entrevista te voy a enseñar las fotos que él ha publicado en facebook se tiene una gran cantidad de fotos que es la ley le tiene un nombre no recuerdo ahora pero él es llamado voz si tú entiendes que de noche ya atardeciendo oscureciendo o altas horas de la drogada es la mejor forma de poder tener una experiencia de avistamiento lo que pasa es que mientras más silencioso el lugar más apartado rodeado de personas que de verdad tengan una mente positiva porque si la mayor parte de la gente que va allí va o por curiosidad o por simplemente verlo por el noveleo o pasta inclusive para burlarte o para burlar eso es lo más que se da tipo que mis actividades eran públicas y eran abiertas al pueblo este nunca cobre una peseta por decirme ni un centavo era como un servicio público o sea siempre fue servicio público y ahora pues retomamos en octubre 14 la ruta ovni que había hasta un rótulo que me parece que te vi una foto que tú estabas denunciando que lo tumbaron el rótulo el rótulo está allí no está que ha pasado con la ruta ovni allí en la primera es un misterio porque algunas personas me dicen que fue el huracán pero eso era de acero y encravado en cemento ahora no sé pero me da la impresión porque a mí siempre me han boicoteado tú no tienes idea todo lo que a mí me ha pasado en estar en esta odisea de mi vida no solamente en educación en el tema ovni también he recibido mucho mucha conspiración y ataques para mí me sacaron el letrero siempre que hicieron muchas personas la misma que estaba allí tumbado o no estaba el letrero definitivamente vine para una grabación de precisamente para primer impacto cuando lo veo que de hecho en el reportaje está ahí se ve cuando yo lo cojo en sí o sea loco y yo no sabía ni que estaba tumbado inclusive casi lloro ese día ni sabía yo este mira la misma comunidad que yo le dio la oportunidad en aquel entonces fueron el peor cuchillo de mi garganta yo allí le permitía hablar a todo el mundo aquí en puerto rico el único que hizo algo a nivel de este tema para todos para beneficiar a todos y darle foro a todos se llama rinaldo ríos todos los demás hacen su parcela aparte y pues solamente ellos son los expertos ellos hablan ya es que vuelve yo no critico a nada volvemos a lo mismo siempre está el que no sé si por celos o por egoísmo porque es algo de forma de pensar no te ven a ti que estás brillando por porque estás trayendo una información y te quieren apagar toda la vida ha sido así toda la vida por eso yo la universidad no la voy a divulgar todavía la que me está ofreciendo lo que me van verdad ya concretarse para octubre de este año si dios permite por el miedo al boicoteo pero ya yo tenga seguro todo con con contrato entonces ahora entonces este que vas a dar charlas talleres bueno si lo que se me está ofreciendo que llegaba próximamente en contrato en estos días según me aseguran no solamente es que voy a dar cursos o sea talleres sino que se va a incorporar al currículo como una electiva sino que también hay la posibilidad de que me quede me están pidiendo que voy a tener mi propia oficina voy a tener mi propio apartamento dentro de la institución voy a tener carro y hay un terreno donde se va a ampliar la el tema de los ni puertos ya me lo aseguraron ya que eso va a ser un paro o sea y eso me da la oportunidad de enfrentarme a otro foro donde aquí en puerto rico el loco que no puede dar clases porque no sabe nada ahora está a otros foros internacionales de muchas más categorías no menos precio los de puerto rico pero vamos a demostrar si en verdad yo estaba loco no estaba loco a los amigos que están viendo esta esta pequeña entrevista sepan que no hay razón por la cual debemos pensar que estamos solos en este universo tan grande esta es mi forma de pensar porque ahí estamos siendo egoístas también porque estamos todos aquí que no existe más nadie no necesariamente nosotros somos los que venimos después ya que todo se desculpa de arriba o como dice llegamos a esta casa y nos creemos los cheches los duros por eso nos dieron porque queremos guiar y nos creemos los cheches los duros más que serán nivel de clasificación bendito estamos a nivel trocologita ustedes me disculpan en tecnología conocimiento medicina estos seres ni se están enferman para que sepan gracias gracias reinaldo gracias como siempre gracias por la oportunidad ya hablaremos en una próxima ocasión ya cuando esté esté ocupándola y haciendo los trabajos esos que tiene en agenda es correcta para seguir estudiando esto así será y veremos a ver quién quita que en un futuro no muy lejano este que estemos entrevistando allá en el ojo y un aire hablando sobre el tema no y desde la misma universidad y más por eso por eso de la misma universidad gracias reinaldo y a ustedes amigos lo dijo junior muñiz continúa estén sigan pasando la chévere estamos desde el hermoso parque urbano de yauco gracias